Quiero aprovechar a ver si puedo hacer que participen. Tengo anotado tres temas que pueden ser súper interesantes, pero que cada uno requiere un poco de análisis y requiere también de cruzar ideas y perspectivas. Entonces, número uno, veo una tendencia al resurgimiento de proyectos mixtos, no solamente comercio y viviendas, sino también incluso hasta oficinas. Esto puede tener que ver con la expectativa de lo que va a suceder una vez que se active el aeropuerto y cómo ya vienen reduciéndose la ocupabilidad o la disponibilidad de vacancia de oficinas. Y también puede tener que ver con especulación, puede tener que ver con un montón de cosas. O sea que yo diría que este tema del resurgimiento de los proyectos mixtos también tiene que ver con que se frenaron por la pandemia, porque ya esta tendencia venía de antes de cómo se llama la pandemia. En el 2018, 2019, habían un montón de proyectos mixtos que tenían oficinas, que tenían comercio, que algunos tenían educación, otros tenían n cantidad de cosas. Entonces, este resurgimiento yo diría de que más que un boom, es una estabilización a un status quo prepandemia y esta disminución de la vacancia de las oficinas también va por ahí. Creo que el efecto del aeropuerto Jorge Chávez y de Chancay recién lo vamos a empezar a sentir por marzo del próximo año y ahí vamos a empezar a poder medir realmente si esta vacancia tiende a disminuir y si se incrementa la demanda de oficinas o no. Lo otro es que respecto al mercado específicamente ya consolidado de Lima Top, estoy viendo un incremento de solicitudes en estudios de mercado, pero especializados o estudios de mercado con un objetivo de especialización del proyecto inmobiliario. Esto en dos etapas, a veces me lo están solicitando antes de lanzar a la venta el proyecto, entonces es una definición de productos con conceptualización y a veces me lo están pidiendo cuando ya están empezando a vender tipo preventa por ahí y están viendo que la velocidad de ventas no está tan buena, bien a veces están pidiendo mucho la especialización de la estrategia comercial y los ajustes que se tengan que hacer a cada una de las tipologías. Entonces también eso me llama la atención, sobre todo en las zonas de Magdalena, San Isidro, Pueblo Libre, San Miguel, Miraflores y Surco incluso. Entonces, ojito con eso, esto puede estar dándose por un incremento en la competitividad y una dificultad en poder colocar las ventas efectivas por N cantidad de cosas de coyuntura y demás. Y otra tendencia que un colega me comentaba hoy día, que más o menos lo vengo viendo también, pero no con tanta claridad como él lo ha visto, es que han bajado bastante los letreros de Se Alquila y han incrementado los letreros de Se Vende, departamentos. Obviamente estamos hablando principalmente de Lima. Y cuando veo esto pueden ser varias cosas, ¿no? Se puede especular de que esto, algunas personas están viendo de que van a tener mayor plusvalía invirtiendo su dinero en terrenos en Chancay o en Paracas y por eso puede que estén vendiendo sus propiedades. Por otro lado, puede que estén vendiendo sus propiedades porque necesitan capitalizar el dinero para pagar deudas. Por otro lado, puede que le estén vendiendo porque ya cumplieron un ciclo de renta y ya es rentable venderlo y desean invertir en otras cosas. O simple y llanamente pueden que estén cambiando de etapa de su vida y estén pasando de un dormitorio a un departamento de tres o uno de dos o uno de tres. En todo caso, ahí hay varios temas que se deben de sensibilizar, también hablando de coyuntura y demás, que creo que todavía no está muy claro si también esto puede tener que ver con una tendencia al incremento del uso de plataformas digitales de parte de las personas que van a alquilar, ya sea Airbnb, ya sean diferentes medios de alquiler o ya sean empresas de broqueraje que tienen sus propias plataformas, ¿no? Y me parece que ahí no podemos tomar una postura todavía y sí valdría la pena sensibilizar del tema. Entonces, sería bien interesante que me comenten qué otras cosas ustedes están viendo en las tendencias del mercado, como que hace un par de meses subieron un montón las ventas, no sé si ahora parece que se están nivelando, pero sería interesante poder compartir y crear un debate, crear más discusión para poder tomar las decisiones de manera informada en lo que resta del año, porque lo que queda del año ya en verdad es muy poco, no son ni cinco meses operativos, ya que diciembre normalmente ya es muerto porque ya se tomaron todas las decisiones y no se puede estar haciendo nuevos negocios, sino que ya se tienen que haber cerrado todos los posibles. Dicho esto, estamos en comunicación.